Desde ya se empieza a sentir el poco movimiento de nacionales haitianos en las arterias comerciales del mercado binacional, el casizar, tras las protetas en Haití. Principalmente de la violencia, porque los clientes tienen miedo de cruzar la mercancía. Se nos daña la mercancía en los almacenes porque los problemas que hay no nos dejan vender. El cliente principal no está cruzando por los problemas que se están dando en ese país. Algunos comerciantes que fueron consultados por Telenoticias sostuvieron que los problemas de Haití y el vandalismo de los guerrilleros tiene en preocupación a República Dominicana. A ellos me gustaría más porque ellos no saben si lo que quieren. ¿Y esas bandas armadas de aquí les preocupan? Claro, preocupa a todo el mundo porque a la hora que haga cualquier tumulto allá, ellos salirán huyendo para el país más cerca que tengan. Por ejemplo, acá es la frontera más cerca que ellos tienen. Porque en Haití hay un desorden, no hay estabilidad económica, no hay estabilidad comercial ni de ninguna forma, porque no hay autoridades. Haití, cualquiera quiere hacer cualquier desorden, lo hace a su manera de ello. Antes los conflictos de Haití, el coronel del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza, Terrete Cefron, el comandante Arciniegas informó que la República Dominicana está protegida en esta zona fronteriza. Desde la provincia de Elías Piña, para Telenoticias, Carlos de los Santos.